Hoy publicó su última edición y también hizo su anuncio a través de este medio. Página 7 llegó al fin del camino. El medio impreso cierra por problemas económicos. Y se explica las razones. Después de 13 años, el periodismo independiente al servicio de la sociedad y la democracia, Página 7 publica hoy su última edición. Las razones del cierre de Página 7. El partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página 7, una de las razones que explica este medio. El oficialismo puso en marcha una estructura de hostigamiento público por redes sociales contra el periódico que hasta hoy está impune. Auditorías y multas recurrentes de una diversidad de instituciones del Estado se ensañaron año tras año contra Página 7, mientras nuestros competidores de línea oficialista fueron tratados con guante blanco, indica su director. El acoso judicial infundado derivó en el bloqueo de mis cuentas bancarias y el embargo de mis bienes, lo que limitó mi capacidad de acción, también indica. La pandemia de COVID cambió los hábitos de lectura de noticias de la gente, generando una fuerte caída en la venta de periódicos impresos, lo que disminuyó nuestros ingresos. Otra de las explicaciones, la crisis económica del país redujo el presupuesto publicitario de muchas empresas, lo que redujo el flujo financiero del periódico. Y para colmo, el precio internacional del papel y otros insumos de impresión se incrementó por efecto de la guerra en Ucrania. Si bien Página 7 apostó este año a la captación de suscriptores digitales, su crecimiento resultó más lento de lo esperado, indican entre las razones que explica su director Garafulik, de este medio que hoy cierra sus ediciones de forma definitiva. Las reacciones en redes sociales también no se dejaron esperar. El expresidente Carlos Mesa se pronunció casi inmediatamente tras conocerse esta situación. Esto es lo que escribió en su cuenta Twitter Carlos Mesa-Gisbert. Lamento mucho que la presión de los gobiernos del MAS y las condiciones adversas obligaran al cierre de Página 7. Pierde la democracia, el periodismo independiente y la ciudadanía con la liquidación de un periódico destacado y relevante en la historia de la prensa nacional, en lo que indica el expresidente Carlos Mesa. Pero sí, en las reacciones también habló a través de su cuenta Twitter el alcalde de La Paz Iván Arias, indicando, siempre que se cierra un medio de comunicación es un punto menos en favor de la democracia. Mis respetos y mi saludo a todos los trabajadores de Página 7, periódico que ha aportado al país. Por su sala de redacción han pasado grandes ejecutivos y periodistas, tuiteó Iván Negro Arias Durán. Continuamos conociendo las reacciones en las redes sociales. En su cuenta Twitter el exministro Guido Áñez también escribió Hoy es un día negro para la prensa en Bolivia. Cierra el periódico Página 7. La dictadura lo ahogó económicamente. Auditorías, chantajes, extorsión, presión, anunciantes privados y cero publicidad estatal. Mi solidaridad con los dueños periodistas empleados. Bolivia pierde, también tuiteó Guido Áñez. Seguimos con las reacciones. El expresidente Eduardo Rodríguez Belcé también tuiteó. El cierre de Página 7 no es una buena noticia para un Estado fundado en el principio del pluralismo político y en el que se garantiza el derecho de la comunicación y la libertad de información. El expresidente Jorge Tutto Quiroga también escribió en su cuenta Twitter Expresidenta de Brasil, amiga del MAS, prefería ruido de la prensa libre al silencio dictatorial. En Bolivia se silenció a Página 7. La corrupción, la ineptitud, la impunidad y el abuso festejan. La libertad llora. Gracias Página 7 por el ruido democrático que hicieron. ¡Volverán! Tuiteó Jorge Tutto Quiroga. Y también el ex o el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, escribió. La pérdida de Página 7 es un duro golpe para la democracia y la libertad de expresión. Los demócratas agradecemos el esfuerzo de este periódico por hacer circular las ideas de la libertad y el Estado de derecho. Ya vendrán tiempos mejores, escribió Samuel Doria Medina en su cuenta Twitter. Y también el ex o el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina en su cuenta Twitter. Y recuerda que Bolivia es tan democrática y tan amplia que permite que un medio sea contestatario al gobierno. Más allá de las percepciones que tengamos con relación al trabajo de un medio de comunicación de esta naturaleza, pero creo que es parte de la democracia. En la democracia no todos estamos, no todos tenemos la obligación de poder acompañar con nuestros criterios y nuestras percepciones una gestión de gobierno. Es parte del sistema democrático que tengamos disidencias de esta naturaleza, pero creo que esa denuncia de que hayan sido objeto de una asfixia por parte de la administración pública al no haberles conferido publicidad, eso no es abrupto. Creo que no es la verdad. Seguramente existen otros elementos que han permitido que se pueda tomar una decisión de esta naturaleza, pero también lo cierto es que algunos propietarios de medios de comunicación entienden la comunicación como un medio de lucro y probablemente ya no estaba garantizando estos beneficios para los propietarios. Por su lado el diputado Erivin Bazán menciona que el cierre del periódico Página 7 significa un día negro para el país y que esto coarta la libertad de expresión, es un día negro para la democracia. Destaca que era un diario donde se podía expresar el pensamiento contestatario al gobierno central. Lo primero que quiero decir es que el cierre del periódico Página 7 constituye un día negro para la libertad de expresión y en definitiva para la democracia. ¿Por qué se cierra Página 7? Un medio de comunicación independiente. Se cierra porque hay un mecanismo permanente de asfixia económica que en última instancia es un mecanismo de acoso político. Página 7 se cierra hoy por un acoso político permanente y constante a través de diferentes mecanismos de asfixia económica. Pero es acoso político en primera instancia. Es acoso político la razón por la que Página 7 se cierra. Porque la asfixia económica de la que viene siendo víctima este diario de circulación nacional no es casual. Se trata de una estrategia del gobierno nacional para ir generándole las piedras en el camino que no le permitan tener la liquidez para funcionar. Asfixia económica desde la pauta publicitaria hasta el amedrentamiento a los propios accionistas o a posibles inversores. Creo que absolutamente todos los bolivianos debemos realmente sentir este cierre de un medio de comunicación independiente que aportaba desde su óptica y desde su editorial justamente a que todos los bolivianos tengan la posibilidad de tener parte y contraparte y que puedan tener todos los matices de la noticia. ¿Qué es lo que pierde hoy el pueblo boliviano? Pierde acceso a la información independiente. ¿Y qué perdemos todos los bolivianos? Tenemos libertad de expresión. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también se pronunció por el cierre de páginas y lo hizo a través de su cuenta Facebook de esta manera. Escribió una carta indicando Hoy día se consolida un largo proceso de acoso y derribó contra un medio de prensa boliviano por parte del autoritarismo masista. El cierre del periódico Página 7 no es un hecho que se explique solo por un problema administrativo interno. Todos los bolivianos sabemos que desde su aparición sus directivos enfrentaron presiones y hasta procesos judiciales. Y en lo económico, los sucesivos gobiernos masistas ejercieron un férreo veto a este medio y le negaron el acceso a la pauta publicitaria del Estado. Los medios de prensa constituyen parte importante de las estructuras de una sociedad que hacen posible una democracia transparente y fortalecida. Es por eso que el masismo, siguiendo los lineamientos del socialismo del siglo XXI cubano y venezolano, ha desplegado políticas de acoso y asfixia a la prensa libre. Así como hay un veto publicitario a Página 7 y otros medios independientes, el masismo premia con decenas de millones de bolivianos a una prensa adicta y corrupta que apoya sus políticas económicas fallidas y la persecución y encarcelamiento a la oposición democrática. Nos solidarizamos con los propietarios de Página 7, con sus trabajadores que hoy quedan desempleados. Su ejemplo debe servir para que los representantes de la oposición democrática busquen la aprobación en la Asamblea Legislativa de una ley que norme el acceso equitativo de todos los medios a la pauta publicitaria del Estado. Solo así evitaremos que sigan cerrando los pocos medios independientes que todavía quedan. Estamos en el momento más duro del acoso autoritario contra las estructuras democráticas de nuestra sociedad y de la patria. Pero estamos viendo también cómo el proyecto autoritario del masismo se aísla y se hunde ahogado en la crisis económica, corrupción y narcotráfico. Los ciudadanos que queremos vivir en democracia y no en dictadura somos hoy la mayoría. Nuestra consigna debe ser en este momento no dejar caer las banderas de la prensa libre. Hago un llamado a los bolivianos a volcarnos a las redes para seguir denunciando los hechos de corrupción y los atropellos de este gobierno autoritario. La libertad ya viene. Quienes queremos vivir en democracia y no en dictadura hoy somos mayoría y nuestra tarea es seguir buscando la unidad para llegar al bicentenario de la patria con democracia, con justicia y con prensa libre. Es lo que escribió el gobernador Luis Fernando Camacho Baca desde Chonchocoro. La viceministra Gabriela Alcón habló también sobre lo que significó el cierre de Página 7 asegurando que el gobierno garantiza el trabajo de los diferentes medios de comunicación y periodistas del país. Me solidarizo y sabemos que también hay medios de comunicación que se están incorporando que estamos viendo nuevos periodistas emprendimientos y bueno, la libertad y las garantías por lo menos en nuestra gestión siempre va a ser cumplida, garantizada como dice nuestra Constitución. La viceministra de Comunicación recordó que el gobierno del presidente Luis Arce garantiza la labor periodística esto en medio del cierre de un medio de comunicación escrito en la ciudad de La Paz. La autoridad mencionó su solidaridad con ese medio. Nosotros lamentamos aquello yo le puedo decir que el gobierno del presidente Luis Arce siempre ha garantizado la libertad de expresión el ejercicio periodístico ustedes han visto que ha llegado acá la comisión la CIDH la Relatoría para la Libertad de Expresión con quienes nos hemos reunido y en el informe preliminar el punto 25 precisamente habla y señalaba sobre la libertad de prensa que eso es fundamental en un proceso democrático en nuestro país nosotros lo hemos vivido conocemos ese momento yo he sido periodista mucho tiempo y precisamente es algo que nosotros vamos a garantizar siempre el trabajo periodístico el trabajo de ustedes como periodistas como trabajadores de la prensa y eso es fundamental repito el presidente Luis Arce siempre a tener una buena relación con los distintos medios de comunicación con los periodistas eso es lo más importante para nosotros porque ustedes reflejan aquello vamos a la pausa noticiero de TV cuando regresemos el alcalde de La Paz asegura que hay muchos proyectos por ejecutar pero que falta presupuesto por lo que va a prender una velita a la Virgen del Carmen para que el presidente apruebe créditos cuando retornemos todos los detalles iluminado por el amor que le tiene La Paz firme el día 16 de julio el crédito de 32 Hola, bienvenidos a un nuevo video en estos hermosos salares se construirán dos complejos industriales para que produzcan carbonato de litio y lo mejor quienes seguirán viendo así de bellos ya que no dañarán el medio ambiente cada complejo industrial producirá 25.000 toneladas de carbonato de litio grado batería actualmente con el método de las piscinas de evaporaciones se recupera el 25% de litio con las tecnologías EDL se busca recuperar más del 80% Bolivia danza hacia la industrialización de litio somos el gobierno de la industrialización ¿se han dado cuenta cómo ahora necesitamos este aparatito todo el día? hoy me levanté con el mensaje de mis amigos que me decía que ya estaba tarde una selfie en el gym una partidita para desestresarme una miradita en TikTok ayuda a pasar el rato en el transporte y así se acabó el día y seguimos conectados porque con Entel puedes estar online todo el día desde dos bolivianos así de fácil paquete diario prepago 200 megas por dos bolivianos despertar en un lugar paradisiaco disfrutar la piscina temperada y el sauna jugar una partida de billar degustar un delicioso churrasco y para cerrar el día karaokear todo en un solo lugar gringuito cabañas amplias y confortables equipadas para una estadía inolvidable en la zona de Cueva Samoipata informes y reservas seis siete siete cero uno tres dos seis gringuito diversión relax y aventura ahora ya puedes pagar tus facturas vía online de forma fácil y sencilla ingresa a la página web triple W punto hotel punto haz clic en el menú pagos en línea regístrate creando tu usuario llena tus datos personales podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR simple mayores informes al ochocientos dieciséis diez cero cero hotel cuidando tu salud con responsabilidad viva la paz esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT ¿te acuerdas cómo era? Jugábamos cosíamos Jesús Aneta ahora podemos hablar siempre ahora con el internet satelital todas nuestras palabras y sueños pueden llegar a donde quiera con el internet comunitario habla sin fronteras esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT en el mundo hay un lugar para todos pero no todos tienen un lugar en el mundo esa es nuestra lucha veintiocho de junio día de los derechos de la población con diversa orientación sexual e identidad de género en Bolivia celebramos cada paso avanzado en la construcción de una nueva sociedad igualitaria y con respeto mutuo reivindicamos el derecho a una existencia sin discriminación sin restricciones a nuestra libertad y expresiones orgullosas y orgullosos de ser quienes somos celebremos la diversidad de laoria es una historia de la libertad y los derechos y los derechos de la libertad y garantizar Indidicado con diversidad están dadas desde la oposición también después de que, tras la censura al ministro de gobierno Eduardo del Castillo, se lo haya destituido y después se lo haya vuelto a posesionar como ministro de gobierno. Franklin Mamali, con usted por favor en vivo. Tenemos reacciones. Buenas noches, Mercedes. Precisamente nos encontramos con el diputado Oscar Michel, atento a las reacciones que se tienen sobre la restitución del ministro Eduardo del Castillo. ¿Cuál es la posición de la bancada de creemos, diputado? Bueno, primero que nada, hoy nuevamente el presidente Arce ha demostrado el ultraje que hace él y su gobierno en contra de la democracia. No ha respetado la decisión de uno de los poderes más importantes del país, que es el poder legislativo. El poder legislativo, con más de dos tercios, ha censurado al ministro de Castillo por no haber tenido una lucha frontal en contra de los autos robados del país de Chile. Y mucho más cuando uno de esos vehículos denunciados por robo lo había regalado, lo había entregado el presidente Arce a un dirigente de una de las organizaciones. Esto es lo que nos demuestra el día de hoy, en nuestro país, de que el presidente Arce no respeta la democracia. Fuimos más de dos tercios los que censuramos al ministro del Castillo. Y estamos hablando de más de dos tercios de ciudadanos que estamos en contra del trabajo que está haciendo el ministro del Castillo. Diputado, el próximo 5 de julio hay una interpelación también contra el mismo ministro por temas de seguridad. ¿Cuál va a ser el papel de, creemos, se puede convertir en una dinámica el dejar sin efecto estas censuras? Bueno, lo que pasa es que hoy en día pareciera que el poder legislativo ya no tiene el poder ni tiene la facultad que por ley en nuestra constitución política del Estado nos transfiere, que es el de poder censurar a ministros y viceministros que no están haciendo su trabajo. En julio hay una nueva censura contra el ministro del Castillo. Y el 30 de agosto también hay otra censura contra el ministro del Castillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir censurando a este ministro? ¿Y el presidente va a seguir ultrajando a la democracia y volviéndolo a recontratar? Yo creo que el presidente se tiene que dar cuenta y tiene que demostrar al país de que tiene que comenzar a gobernar escuchando a la población. Y la población en dos tercios le ha dicho, haga a un lado a este ministro que no ha hecho su trabajo, que está trabajando más al contrario al lado de la gente que hace los delitos, al lado de la gente que hace narcotráfico, al lado de la gente que hace corrupción. Y no podemos permitir, como parlamentarios, como autoridades, ni como bolivianos, de que el gobierno conviva con una persona que esté dentro de los delitos que ya los he nombrado. ¿Qué va a pasar con los anuncios de juicio de responsabilidades que hicieron en las anteriores semanas? Bueno, vamos a tener el día de mañana nosotros una reunión como bancada, creemos, en el transcurso de la mañana. Y de ahí vamos a comenzar a trabajar juntamente con nuestros asesores para poder iniciar justamente lo que ha hecho el día de hoy el presidente. Muchas gracias, diputado. La palabra del diputado de la bancada de Creemos, Oscar Michel. Con esto recortamos a Estudio Mercedes. Gracias a Franklin Mamani por el informe en vivo. Agradecemos también al diputado. A propósito, se hablaba de un duro golpe para la democracia. El diputado decía que se está ultrajando la democracia, pero también hay otras voces que hablan de esto después del cierre del diario Página 7. La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Magui Talavera, asegura que esto es un duro golpe y es muy malo para la democracia en el país. Da mucha tristeza el cierre de medios de comunicación, tomando en cuenta que no se le da el apoyo, ni empresas ni el gobierno le presta el apoyo a medios contestatarios. Malas tardes, mal día, mal año, mal de lo que va del año. Es la peor noticia que hemos podido recibir en este año. Lo digo no solamente como Asociación de Periodistas de Santa Cruz, no solo como periodistas, como trabajadores de la prensa, pero espero que la sociedad en su conjunto sepa que es una pésima noticia para todos. Una pésima noticia porque significa el cierre de un medio de comunicación que era una ventana y como el mismo Raúl y Garáfoli lo dice en su carta, me he tomado la libertad de imprimirla, dice este es un momento duro que me llena de tristeza y angustia porque soy consciente de que el periodismo independiente y la democracia pierden un aliado importante. Yo creo que con esa frase nos tenemos que quedar. ¿Saben qué es lo más triste? Que ahora, cuando hemos recibido la mala noticia, seguro que le van a llover llamadas de apoyo, decir pero cómo que no sé qué más. Y cuando Página 7 necesitó, nadie estaba ahí. O es más, a sabiendas de que corría el riesgo del cierre, muchos fueron... En este sentido también la presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa se refirió a este día con el cierre de Página 7 asegurando que esta es una señal muy negativa para la democracia y pidiendo apoyo también para que otros medios no corran la misma suerte. Página 7 ha sido, desde nuestro punto de vista, un referente ético del ejercicio periodístico. ha contribuido de una manera sustancial al esclarecimiento de muchos casos de corrupción. Ha hecho un esfuerzo permanente por hacer un periodismo de calidad, por mejorar el trabajo periodístico de nuestro país con un esfuerzo de periodismo de investigación y el hecho de que hoy anuncie el cierre de un ciclo importante luego de 13 años, pues reitero, es una muy mala noticia que los medios de comunicación independientes están expuestos al punto de verse obligados a cerrar. Entonces, este es un momento también de exigir al sistema judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo, una política estatal que garantice el funcionamiento de los medios de comunicación, el sostenimiento de los medios de comunicación, el trabajo para los periodistas y los trabajadores de la prensa y la plena vigencia de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Gracias. 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 Gracias.